Así como me encanta este brollo de el príncipe Karim y Carlos Montesquieu ¿Qué pasó? El Instagram de Carlos Montesquieu ¿Fallecieron? No Karim debe estar muerto después de eso Él estuvo involucrado con Karim en la parte de las aspiraciones De las aspiraciones políticas Aunque la cara de Carlos Montesquieu tiene cara de aspiraciones por todos lados Se dijeron muchas cosas feas No, 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 el príncipe Karim primero La verdad, Karim dijo que estaban harto de mantener a Montesquieu El príncipe Karim dice que estaban harto de mantener a Montesquieu Que el jeque le da dinero y todo lo demás Y Carlos Montesquieu después bajó, venga a ti vos en un video ¿Qué le dijo Karim primero? Ahora, ¿qué le dijo en el público? O sea, públicamente Me hace difícil comprar todo lo que la gente quiere A Carlos tengo que comprarle hasta la comida de su casa porque no tiene un peso Y ahora quiero una jipeta 2018 Este bárbaro, dame un descuento Así se me hace difícil cambiar el país Se necesita un cambio Solo no puedo pobre país, no quiero República Dominicana como está Venezuela, solo no puedo Carlos Montesquieu vete a atracar a otro eso le puso a Karim pero no entiendo entonces después antes de la respuesta para que la gente pueda entender Karim le ofreció a Carlos exactamente que participar en su partido político entonces Carlos Montesquieu le exigió a Karim que aparte de que lo mantenga le mande una guagua del año dice Karim por eso Karim le puso, dame un descuento y solo no puedo yo no creo aquí lo que dice Karim porque Carlos ha ganado muy buen dinero en Youtube por los videos y me parece impresionante lo que está diciendo Karim aquí ayuden a Carlos no tiene casa, no tiene amigos no tiene carro todo porque no me compré su carro está quedado entonces dices que yo huelo droga, difamación prepárate niña, todo bien papá desde Nueva York nos vemos esto cambiar el país es mucho más difícil de lo que yo creía todos quieren cobrar dinero o sea Carlos Montesquieu está en hoy está en la interperie a mi lo que me llama la atención es que Carlos Montesquieu diga que Karim mete droga vamos a ver el video de Carlos Montesquieu mi amor que Karim mete al príncipe de cherry porque si es que le voy a poner ahora mi loco la diferencia entre tú y yo es que yo fumo y tú hueles tú tienes una placa metálica en la cabeza y tienes que beberte una patilla a las 7 y media de la mañana entonces tú divarea mucho y tu bipolaridad del diablo te da pa' mí entonces la otra vez publicaste mi pasaporte y par de documentos míos personales entonces si te da pa' mí ahora me va a dar pa' ti y feo porque yo sé que tú estás vendiendo droga aparte de que tú quieres ser presidente y legalizar la marihuana pa' vender tranquilo entonces óyeme algo mi loco por favor que no te de pa' mí porque me va a dar pa' ti de mala manera los mil dólares que tú me das mensual publica los cheques loco publica ya publica hijo de la p***a tú sabes lo único que yo te pude sacar a ti de toda la promoción que yo te di una maldita bocina que ni suenan bien súbame súbamelo súbamelo no súbamelo mi loco no sirve no sirve no sirve no sirve al igual que tu cerebro que también te ha fundido y no sirve es un mensaje al principio ay mi prenda querida yo estoy mala lo maldijo tú pero yo no entiendo ay yo estoy mala por lo menos Carlos Montecío explicó yo tengo un lumbago y todo voy a explicar algo en estos días Carlos Montecío explicó su estatus él firmó con una compañía todo salió mal y efectivamente perdió absolutamente todo él actualmente está viviendo en un hotel está buscando una casa tiene que amoblarla porque perdió todo y se quedó sin nada eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo aquí pero qué pasa qué pasa que pasa que acaba de decir que aquel vende droga espérate Ali David para que la gente para que esta historia la gente lo entienda Karim le saca eso verdad esa realidad de Carlos que es triste verdad y entonces Carlos se ofende y le responde a Karim ahora te voy a decir una cosa como digo la otra todo político que entienda que una figura que tiene la cantidad de millones de seguidores o los miles y miles que tenga no cree que le van a salir de gratis porque el político que propone en campaña si no gano te expuñiste como figura como persona como talento si le está cobrando por la publicidad que le dan que le pague ya siendo con la comida con la jipeta con lo que sea me parece de mal gusto que vengan a salir cosas personales de huelerera y fumadera y venta de pacientes no, no, no pero eso no es kilo alarmante esto lleva mucho la atención atención de un SD claro atención de un SD claro hay que ver quien dice verdad quien dice mentira quien huele quien fuma yo te voy a decir una cosa en este pleito según lo que observo en este pleito según lo que observo es real porque ambos se están tirando las trapasol y lo peor del caso es que se están diciendo muchas verdades porque es cierto Carlos Montecuino está en su mejor momento o sea todo lo que dice parte de lo que dice este niño Karim es cierto ahora hay que ver de lo que dice Carlos que es cierto lo está acusando de vender drogas lo está acusando de vender drogas ahí no se ha confirmado quien sale perdiendo pero para que Karim limpia su honor quien sale perdiendo quien sale perdiendo en todo momento es Carlos Montecuino no 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 te voy a decir porque Carlos Montecuino fue mozo por boca sucia y la gente lo va a tomar como un loco pero si aquel tiene aspiraciones políticas y viene este y dice que aquel bregador Iván y todo lo demás se puede caer yo no creo que Carlos Montecuino tiene que defendir yo no creo que Carlos Montecuino juegue con eso ya cuando usted acusa públicamente a una gente de que vende droga usted tiene que tener la prueba porque puede venir una demanda por discapacidad y eso es muy fuerte y que Carlos Montecuino no tiene moral para hablar de eso uno tiene moral para hablar de nada que tenga que ver con eso Carlos no pienso que estás saliendo perdiendo y te están buscando así que relájese él lo perdió todo es cierto te quiero te adoro Karim eres una persona que me parece que eres no voy a hablar mentira mira pero tú eres tacañoso Karim tú tienes el codo duro pero por qué Karim tiene que andar de partida de dinero ¿cuál es el problema? Karim también Karim dice que regala mucho y es mentira también no regala pero Karim es millonario Karim es millonario pero él no tiene por qué regalar él no tiene por qué hacerlo él no tiene por qué hacerlo porque él no está invitado en el gobierno no tiene por qué no está regalando no está regalando es político y tampoco no tiene todos los niveles pero yo soy político ahí vaya antes de cambiar de tema la pastilla porque él se la toma él o sea a las 7 de la mañana si él quiere por el platino si él quiere realmente tener la aceptación del público lamentablemente él es medicado lamentablemente